De esos 700 millones, algunos personajes se robaron muchos millones de suerte. Ojalá en los 700 los hubieran llegado a alguien que lo necesitaba. Nada más que regrese al pueblo lo que le corresponde al pueblo. Que no estén prestada infraestructura estatal, infraestructura hecha con los impuestos de la gente, que no se las presten a coyotes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona. Y esto es El Defensor, la verdad. Hoy vamos a platicar acerca de estas órdenes de aprehensión que van a emitir por parte de la Fiscalía General de la República del Gobierno Federal. En contra de funcionarios que le servían a Enrique Alfaro. Funcionarios federales, déjenme decirles. Funcionarios federales en una dependencia federal, obviamente, que le servían a Enrique Alfaro para hacer fraudes. Y además, hacer, pues, algunos tratos con la delincuencia. Es decir, este viejo, este gobernador de Jalisco, utilizó a Segalmex, que es una dependencia muy importante alimentaria en México. Con la cual, bueno, pues, financió a Samuel García, el candidato a ganador de Movimiento Ciudadano Nuevo León. Y además, hizo también negocios con una empresa ligada a las cuatro letras, que es la favorita de Alfaro. Y, pues, desconocemos si estas órdenes de aprehensión también implican un proceso judicial para retirarle el fuero al pelón. Entonces, esto, pues, se pone caliente, se pone complicado. Y por eso es que quiero compartirles con ustedes, a ustedes la siguiente información. Total, que hemos visto en las últimas horas, o en los últimos días, información como esta, de que miles de toneladas de maíz, propiedad de Segalmex, se pudren en Chiapas y lo comercializan así en Guatemala. En Guatemala, 100 toneladas de maíz fueron reembolsadas en costales transparentes de 50 kilos con la marca Premium. Es decir, imagínense el problema en el que se metería el presidente con este tipo de acciones que hacen, ¿no? Dice, aquí está, en esto, solo con la compra de maíz se invirtieron el año pasado 9.200 millones de pesos. El pasado 28 de abril, industriales de la masa y la tortilla de Guerrero denunciaban que miles de toneladas de maíz que habían sido adquiridas por Segalmex estaban echándose a perder en bodegas. En mayo se recibió una denuncia similar en Chiapas, donde el maíz estaba pudriéndose a la intemperie. También están acusando al gobierno de México de estar involucrado en la red que intercambió petróleo por alimentos con Venezuela. Esto según el diario El País. La investigación señala que Seguridad Alimentaria Mexicana realizó negocios con la empresa libre a bordo. Ahí es donde entra Enrique Alfaro. Ahorita vamos a ver más adelante. Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar una opaca red en el gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos. Después comercializaría con carbón y aluminio y buscaría ampliar su portafolio a otro negocio. Entonces, obviamente esto llama bastante la atención porque, pues imagínense, o sea, ¿cómo es posible que estén haciendo este tipo de cuestiones? Por ejemplo, dice, Segalmex recibe instrucciones del gobierno federal supuestamente para proseguir con la ayuda humanitaria con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela. La administración de López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210 toneladas de maíz con destino a Venezuela. Y aquí es donde se robaron 200 millones de pesos derivado de unos contratos que se firmaron para suministrar esas toneladas de maíz y mil camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo. Una operación valorada en 200 millones de euros. De euros. Porque Maduro necesitaba canjear petróleo por alimentos, por lo que se pactó de esta manera. Entonces, aquí es donde entran estas apuntes, estas cuestiones que dan a conocer hoy en esta columna. Y que dice, si no hay tiempo de señales, en las próximas semanas serán liberadas órdenes de aprehensión contra altos funcionarios de Segalmex, algunos activos y otros separados dentro del gobierno que creó esa instancia para buscar mayor autonomía alimentaria. El director del organismo acompaña las denuncias sobre cuantiosos negocios en las áreas administrativas y de comercialización. Algunas maniobras fueron encabezadas por personajes cercanos al gobernador de Jalisco, Alfaro, tanto que empresas a las que les cancelaron contratos han reaparecido gozando de privilegios oficiales en territorio jalisciense. En una singular casualidad, las autoridades acumulan pruebas sobre el financiamiento irregular desde cuentas bancarias de Jalisco, cercanas al citado Alfaro, en favor de Samuel García, virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León. Sin embargo, todo indica que este y otros delitos electorales de injerencia, la injerencia del crimen organizado, además peligroso de ellos, quedarán en el olvido debido a la pasividad de la Fiscalía General de la República, que ya hemos señalado en muchas ocasiones, Gertz Manero no se mueve, no hace nada por esta cuestión. Entonces, tenemos dos delitos, una por el financiamiento a Samuel García y otra por el tema de Segalmex, que por cierto, seguido sufre. Ya hemos visto en muchas ocasiones cómo han suspendido a jefes de Segalmex, acusado por pedir mocha a campesinos para conseguirles recursos. Esta es la tónica en todo este tiempo y todavía tiene el cinismo de Alfaro de decir que funcionarios se robaron el dinero que debía destinarse para la gente del campo, pero ya vimos quiénes están haciendo esto y es Alfaro. Por eso aquí fue captado. Como agenda de trabajo para el primer año, quiero hacer rápidamente una revisión en este sentido. Primero, el año pasado se destinaron a términos generales en respuesta estatal 700 millones de pesos al campo. De esos 700 millones, algunos personajes se robaron muchos millones de pesos. o cada uno de los 700 millones de pesos, hubieran llegado a quienes lo necesitaban. Pero eso no sucede. Para no acordarnos en ese tema, si el año pasado el presupuesto de Galisco para el campo fue los... Ahora resulta que él hubiera sido el héroe y que otros se lo robaron y que él no. Esa es la explicación que les dio. Pero también los campesinos, vean por ejemplo esta otra nota. Bueno, aquí está Segalmex. Un artefacto financiero bastante descabellado. En el caldeado ambiente electoral afloran todo tipo de conflictos de la gestión pública, pero existen muchos, los más relevantes que tienen que ver con la acumulación de eventos durante casi tres años, como es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, a cargo de Ignacio Ovalle, que acumula deudas superiores a 7 mil millones de pesos, casi 75% de su presupuesto total anual, con sus diversos proveedores quienes podrían suspender el abasto de productos orientados a las familias más pobres, es decir, las endeudó prácticamente con sus empresas Enrique Alfaro. Vamos a ver acá cómo los campesinos están desesperados. ¿Pero qué vamos a hacer con las 10 mil que no están, que no podemos almacenar? Y que están en un riesgo. Son 10 mil toneladas de maíz que se están echando a perder por las condiciones del clima. Estos productores no van a tener producción este año que entra, por las condiciones de sequía. Y no queremos venir a pedir una despensa. No queremos venir a exigirle al gobierno, ahora sí, oye, danos para llevar de comer a la casa. Y es simple, nosotros no lo vemos, el ingeniero ya nos acompañó, él da fe de que las bodegas, hay una bodega vacía. No se les está pidiendo otra cosa. Nada más que regrese al pueblo lo que le corresponde al pueblo. Que no estén prestada infraestructura estatal, infraestructura hecha con los impuestos de la gente, que no se las presten a coyotes. Nosotros queremos, nosotros entendemos o nos dan a entender entre líneas que ustedes lo que quieren es desesperar a la gente y que corran a vender su maíz a 350. Porque eso es lo que está pasando. Los productores, como están viendo que no hay comercialización, ya las bodegas de Contreras están llenas, ya no van a recibir maíz. Esta es la situación, y cuando llaman a Segalmex, esto es lo que le responden. Ah, es que están publicando la oficina de transparencia. Debe que es un directivo, ¿no? Sí, de preferencia. Yo creo que no tengo manera de transferirlo y conozco la intervención. Después, al conseguir contactar con las oficinas de transparencia de Segalmex y solicitar hablar con un directivo, la respuesta fue que, a causa de la pandemia, ningún directivo asiste a las oficinas. Todos están en la Ciudad de México. Segalmex, oficinas centrales, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro González, reportero de Render Zacatecas. No sé si me pueda comunicar con algún directivo que me dé información sobre lo que pasó en Juan Aldama en días anteriores. Sí, lo que pasa que es, como por la pandemia, ninguno de ellos está aquí, todo está en México. Entiendo. ¿Cómo ves? Mira, este, ¿te podrías comunicar a este número un poquito más tarde a ver qué razón te tengo? Lo que pasa es que ahorita no tenemos extensiones. Ese es el único número que tenemos disponible. Entonces, para una aclaración así, solamente a este número. Y así se esconden. Entonces, pues vaya que va a tener mucho que explicar al Faro, que parece que tiene muchas ganas de hacer la compañía. a Cabeza de Vaca en la cárcel. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios. Y de hecho, déjenme decirles antes de despedirnos, cómo es que este hombre anda... Bueno, eso me gustaría dejarlo mejor para otro video, porque sí me gustaría precisarles. Bueno, una vez en este, para que no andemos ahí con medidas tintas. Resulta que, como veíamos también, por el fraude de Samuel García, donde desviaron recursos de Jalisco a campaña de Samuel García, municipios y gobierno estatal. Todo esto gracias a estas empresas, como Indatcom, Eusen y La Cobancha, que han recibido desde 2011 contratos por 316 millones por parte de cuatro municipios de Jalisco, todos vinculados al Movimiento Ciudadano, igual que Samuel García, además del gobierno estatal y el propio partido. En este sentido, tenemos que han recibido esa cantidad, los socios, vemos aquí propietario de Itacom, Mario Roberto Arauz, y así, de La Cobancha y demás. Bajamos hasta Samuel García, los despachos del candidato han pagado a estas firmas, las que vimos anteriormente, 13 millones, sin embargo, ha recibido servicios por un monto mucho mayor de lo reportado al INE. Fantasmas, las empresas se ubican en zonas residenciales y no tienen empleados. Una tiene su web en construcción, en otra remite a un contacto y otra no tiene página, que son estas. Jalisco patrocina a Samuel García, con dinero a los jaliscienses le crearon la campaña, pero esta Cobancha fue atacada a las oficinas hace poco por miembros de las cuatro letras, que son las que trabajan para Enrique Alfaro. Entonces, pues, con estos antecedentes, amigos, pues, me parece que es más que lógico que hay que presionar para que realmente se le castiga a este hombre. Amigos, pues, llegamos al final de este video. Ahora sí, déjanos en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Caramorano, y nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias!